Bueno, Adrián, ¿qué tal? José Martínez de Radio Marca en directo. Bueno, como capitán del grupo, un poquito, cuéntanos cómo se afronta esta última semana de trabajo. Bueno, pues igual que todas estas, intentando trabajar de la mejor manera posible para intentar despedir la temporada haciendo un buen partido, dando una buena imagen. Vamos a un campo que sabemos que va a ser un partido difícil porque son un grandísimo equipo, pero bueno, queremos intentar acabar haciendo un buen partido, por supuesto. Deporio y Valencia, y tú lo sabes, no han tenido buena relación precisamente, al menos a nivel de afición, al menos a nivel de calle. Sí, siempre ha habido rivalidad y bueno, seguro que va a ser un partido bonito, disputado y ya te digo, nosotros intentaremos dar una buena imagen para terminar la temporada. ¿Cómo son las caras de tus compañeros en el día a día? ¿Cómo los ves ya pensando en lo que pueda deparar el verano y la próxima temporada? ¿Pensando en dar esa alegría en el último partido? Bueno, mira, justo que ahora entro del entrenamiento, la verdad que hemos hecho un grandísimo entrenamiento, donde todos hemos estado muy intensos, hemos jugado un partidillo y se veía que los dos equipos queríamos ganar y no es fácil, en una situación como la que estamos, que los entrenamientos sean de esta manera es difícil y bueno, pues habla muy bien de mis compañeros, de la actitud que estamos teniendo, porque no es fácil entrenar todos los días sabiendo que ya estás descendido, que realmente no puedes hacer nada a nivel de puntos o de clasificación, pero bueno, el equipo por lo menos sigue trabajando, sigue implicado, que creo que es lo importante y creo que es la imagen que tenemos que dar en este final de Liga, que creo que sí que el equipo ha mejorado en esta parte final. Una pregunta, Adrián. No hay nada en contra tú, no hay todo menos, porque últimamente te sales casi siempre a ti. ¿Cómo? Porque casi siempre, últimamente, sales tú en rueda de prensa. Bueno, yo lo que me mandan, ni más ni menos. Vale, vale. Bueno, hablando del otro día decías que hay que acabar con dignidad, el partido del Villarreal, ¿qué pasó en la primera parte? Luego el equipo reaccionó. Bueno, sobre todo, como ya sabéis, ese primer gol, bueno, gol no, golazo, nada más empezar, la verdad que te trastoca un poco todos los planes y luego, pues ya te digo, estando en la situación que estás, que te metan gol en el minuto uno, un gran equipo como es el Villarreal, que también pues está jugando algo importante, ¿no? Y te trastoca todo, ¿no? Y luego, oye, tienen capacidad, nos vuelven a hacer dos goles, la verdad que no somos capaces de reaccionar en esa primera parte y nos vamos, bueno, nos vamos al descanso con un sabor de boca malo, ¿no? Por supuesto. Pero cambiamos el chip, yo creo que en la segunda parte, pues sí que desde el principio salimos entonados y creo que hicimos una gran segunda parte, ¿no? Creo que nos metimos de lleno en el partido, creo que por momentos les metimos atrás, les hicimos peligro y, bueno, pues al final acabó siendo un buen partido, aunque no fuimos capaces de conseguir puntuar. Se está haciendo muy larga estas semanas para todos, para la convivencia, para la preparación de partidos y demás. Bueno, ya te digo, ¿no? Que no son semanas normales o a las que estás habituado, ¿no? Normalmente siempre preparas los partidos pues para conseguir los puntos, para conseguir objetivos y en este caso pues ya hace unos cuantos partidos que ya sabemos, ¿no? Que estamos descendidos y es difícil, es difícil, bueno, pues estar al 100%, pero el equipo lo está haciendo, ¿no? Creo que es lo que debemos de hacer porque, bueno, somos profesionales, es nuestra obligación y, bueno, lo importante no es que solo haya que hacerlo, es que lo hagamos y ya te digo, sobre todo el día a día, en cada entrenamiento, pues yo veo, ¿no? A mis compañeros, veo a todo el equipo entrenando de una manera muy buena y, bueno, pues eso es algo a decir, ¿no? A favor del equipo. Buenos días, Adrián, Celia Reguero, Deporte. Yo te quería preguntar ya a nivel personal, es el último partido del equipo, también posiblemente tu último partido porque es propiedad del Oporto. ¿Te has planteado lo que puede pasar después de ese 30 de junio? ¿Te gustaría poder volver si el Oporto te da esa posibilidad al equipo? Porque tu vuelta al Depor ha sido amarga en cierto modo por lo que ha pasado al final, ¿no? Bueno, sí, ha sido amarga finalmente, ¿no?, por la situación del descenso. En cambio, personalmente, estoy muy orgulloso, ¿no?, de haber vuelto aquí. Ya lo dije la última vez que hablé, para mí ha sido un orgullo volver, un orgullo llegar a ser capitán del equipo y, bueno, pues en cuanto a mi futuro, ya lo dije la última vez igual, ¿no?, que soy jugador del Oporto, pues en principio tengo que ir para allí y no sé, no sé muy bien lo que va a pasar porque, bueno, pues siempre es un poco que no sé lo que pasa, ¿no?, en los veranos allí, entonces, pues ya con el tiempo iremos viendo qué pasa. Pero si tú tuvieras cierta capacidad que tendrás de decisión, ¿apostarías por lo verón que el equipo estuviera en segunda? Bueno, yo ya he dicho que estoy feliz aquí, ¿no? Siempre que he estado en el Deporé he sido feliz, pese a haber vivido dos momentos muy complicados. Es el equipo en el que debuté, es el equipo en el que más años jugué durante mi carrera, por lo tanto es un sitio donde, bueno, me encuentro como en casa, ¿no?, y soy feliz, eso sí que te lo puedo decir, pero tampoco quiero hablar mucho de mi futuro porque como no depende de mí y, bueno, mi equipo es el Oporto, pues no creo que sea conveniente que hable mucho de más. Hola, Adrián, soy Sontón Fraga, Televisión de Galicia. Otro día, cando remata o partido, o público tributa yo el equipo una pitada importante. ¿Cómo viste esa reacción da xente? ¿Crees que fue, digamos, una pitada normal por la situación? ¿Esperabas ainda más? Bueno, es normal, ¿no? Está claro que si las cosas van muy bien, la gente te aplaude, si las cosas van muy mal, la gente te pita, ¿no? Es la manera de, bueno, pues de ver que no están contentos, normal, ¿no?, con cómo ha ido la temporada y nada más. Nosotros lo único que podemos decir que hemos intentado hacerlo lo mejor posible, que es una pena, ¿no?, que cuando yo creo que hemos reaccionado como equipo, pues haya sido tarde, pero bueno, decir eso, que lo hemos dejado todo, ¿no?, por el equipo. O deis, este es todo. En principio eres un equipo que nadie consideraba que tenía que estar ahí abajo. Chegados a este punto, ¿qué siente un? ¿Qué siente un personalmente? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Sí, está claro que todos, ¿no? Todos nos sentimos responsables, ¿no?, de que se haya consolidado el descenso, ¿no? Está claro que es un tema de todos los que formamos el deportivo y, bueno, pues estamos todos con nuestra parte de culpa, ¿no? Nadie puede estar contento con el trabajo que hemos hecho este año. Sí, Dani. No, no, Dani. ¿Qué tal, Adrián? Dani Méndez, Binesports. ¿Os han comunicado ya? ¿Sabéis si después del partido de Mestalla vais a seguir entrenando o la temporada se termina en ese partido de Mestalla? Pues no lo sé, no lo sé, no nos han dicho nada sobre eso. Mañana se juega un partido, la final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Marsella. ¿Qué recuerdos te traen a la memoria? Porque, bueno, tú jugaste una final con ellos, una final en la que salisteis vencedores. ¿Qué recuerdos te trae? Bueno, recuerdos muy buenos, ¿no? Está claro que ganar un campeonato así a nivel europeo pues es muy importante y, bueno, pues tuve la suerte, ¿no? De estar ahí cuando se ganó una de esas veces y los recuerdos son muy especiales. Espero que lo vuelvan a repetir. Una duda, Adrián, que decías el otro día que los veranos allí en Oporto son un poco complicados. ¿A qué te refieres un poco? Bueno, que nunca sé lo que va a pasar, que llego allí y desde el primer día pues me apartan con el B, que cosas así. Es una situación un poco desagradable, es decir, estar a la interpreta parada allí. Sí, sí, siempre es bastante desagradable y, bueno, pues ya veremos cómo es este verano. Pepe Torrente, Cadena Copa y Diario Marca. Decía el otro día el director deportivo nuevo, Carmelo El Pozo, que quería hablar un poco con la gente de la plantilla, pues para conocer su predisposición y tal. Es verdad que tú no tienes contrato, que tú perteneces a Oporto, pero no sé si has mantenido alguna conversación con él, como eres ahora el capitán del equipo o no has charlado nada con Carmelo El Pozo. No sé cómo está la relación entre vosotros dos. No, aún no he hablado, pero creo que sí que va a hablar con todos los jugadores, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues él acaba de llegar y me imagino que será lo que quiere hacer, ¿no? Tener así una conversación con cada jugador y no sé, supongo que sí que la tendremos porque, bueno, desde el primer día pues ya se ha integrado bien con todos, ya nos ha saludado a todos y me imagino que querrá hablar con todos un poco. Sí, Adrián, a pesar de todo lo que se ha hablado, ¿no? Sobre el filial, sobre el fabril, al final juega la fase de ascenso, entraba ayer en el sorteo. Tú como capitán del primer equipo, habéis hablado con los chavales del filial, ¿crees que tenéis algo que hablar con ellos? ¿Qué les comentáis? Porque la situación de que, aunque jueguen la fase, no pueden subir. Pues no, la verdad que no hemos hablado con ellos, ¿no? Pero, bueno, me imagino que será un poco fastidioso, ¿no? Haber hecho, pues, una gran campaña y ahora pues no poder, ¿no? No poder jugarse nada en la fase. Me imagino que será un fastidio para ellos, pero, bueno, al final, pues, si no depende de ellos y lo han decidido así, pues, pues tendrán que jugar. No podéis jugar por culpa vos, no podéis ascender. Así es. En ese sentido, ¿qué vos supón a vos? Pues, ¿qué sentís de eso al respecto? ¿Tú qué crees? ¿Qué dirás? No, te pregunto a ti, ¿tú qué crees que sentirán ellos? O me diría un poco hasta rabia o vergoña, no sé cómo decirlo. Pues ya está. Ya lo has contestado tú, no hace falta que me preguntes a mí. Correcto. De cara al futuro deportivo, ¿cómo ves el futuro del club? El futuro del club yo lo veo bien porque el depor es el depor, siempre ha sido el depor y, bueno, yo espero que, digamos, sea un paso atrás para coger fuerza, para impulsarse y para venir más fuerte, ¿no? A veces pasa en algunos clubes. Yo, por ejemplo, que estos últimos años, pues, estuve en Villarreal. Allí hablaban de ese momento, ¿no? En el que bajaron. Fue un año difícil. Consiguieron subir, ¿no? Ese mismo año que no es para nada algo sencillo, pero luego a partir de ahí, pues, como que, no sé, hicieron una especie de estructura mejor y fueron las cosas mejor y es lo que yo deseo y espero que pase aquí, ¿no? Porque al final, bueno, pues el depor sigue siendo el depor, tiene una grandísima afición, tiene un grandísimo estadio, una gran ciudad y al final estará en el sitio que corresponde. Sí, la última, Adrián. La última, Adrián. Hola, Adrián Cantén de la Cana Nacer. Antes te preguntaba, Javi Torres, bueno, en la casualidad de que tú eres prácticamente el único portavoz últimamente de ese vestuario, salvo con todas ocasiones, ¿no? De un tiempo a esta parte. Eso es algo que lo habláis dentro, que viene del departamento de prensa. Si es un marrón, al final, tú que dar la cara y te gustaría que fuera un compañero más al que podríamos escuchar, ¿cómo ves eso? No, yo no tengo ningún problema, ¿no? Como capitán, pues, me dicen que tengo que ir a hablar y voy a hablar, ¿no? En nombre de mis compañeros, sin ningún problema y con mucho orgullo. Pero no escuchar al resto de compañeros es cosa de ellos o es cosa del propio club. No, yo te digo que a mí me dicen que tengo que hablar o que me toca hablar y nada, vengo a hablar. No, no, yo me Hmmm…